Hola, bienvenidos todos, aquí estamos en Expolit. Su programa, Bienestar Único, está en Expolit y hoy día les traje una invitada muy especial, una persona que ha estado disfrutando de la buena información que le hemos estado trayendo y a la misma vez de poder convivir y practicar en su vida diaria lo que es tomar callar. Su nombre es Katia. Bienvenida Katia, te doy las gracias por haber aceptado la oportunidad de venir conmigo a compartir lo que es la experiencia callada. Claro que sí, Claudia. Hola a todos y a todos los que nos ven, a ti también. Nada, y muy contenta de poder compartir cómo ha beneficiado este producto a mi vida, ¿no? Sí, a la de tu familia. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido lo que ha desarrollado Kayani en tu vida personal y en la de tu familia? Bueno, definitivamente cuando lo empezamos a probar, nosotros antes ya habíamos probado diferentes cosas, ya sea para la energía, para la salud. Especialmente mi hija, que tiene una condición que se llama hidraduritis sucurativa, creo que es en español. Es una condición que sabe mucho ACTE. Entonces habíamos probado diferentes medicinas, India, China, productos naturales, productos de los dermatólogos, de todo, y nada servía, o servía por un pequeño periodo de tiempo y después se iba. Bueno, la cosa es que lo probamos y la primera semana usamos el Sambres, ¿no? Y también lo acompañamos con el nitro, que era el aceitito que ella se ponía directamente a la piel y lo empezaba a tomar abajo de la lengua. Y empezó a la semana, ya tú veías la diferencia. ¡Guau! Le estoy hablando a Claudia y me olvido que hay gente. Entonces ya empezamos a ver la diferencia. Bueno, como ves, la familia de Katia, y Katia se ha visto beneficiada por estos productos que yo les estoy conversando en Bienestar Único. Yo les digo que la información que les estoy trayendo es para su salud, es para su bienestar, es para que la vida que ustedes tienen en su hogar y en sus familias, como la de Katia, puede ser transformada, puede ser llevada a un nivel de mejoría y a la misma vez se opuna un cambio en esa condición que pueden estar experimentando. Esto es 100% natural. Katia es una mujer prudente, una mujer virtuosa de Dios, que ha escogido probar estos productos y, por supuesto, beneficiar a su familia a tal punto de que esta condición de su hija haya podido cambiar. Y cuéntame contigo, ¿qué ha hecho cayendo? Me levanto más temprano, ya sin tanta ayuda del despernador, definitivamente sí he sentido diferencia, tengo más energía y ¿qué te puedo decir? Es un producto que vale la pena probarlo, ya sea para el estrés, para la ansiedad, para diferentes condiciones desde la piel, ¿no? Hasta para que tu pelo brille más bonito. Claro que sí. Bueno, Katia, te doy las gracias por darte la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, gente. No, y gracias a Claudia por habernos ofrecido el producto. Ella me insistió al principio bastante, pero yo dije, lo voy a probar, lo voy a probar y no me arrepiento. Gracias, Katia. Bueno, esto ha sido desde Expolit con su programa y su segmento Bienestar Único. Muchas gracias por escucharnos y por supuesto, inténtelo, nada pierden. El Señor los va a beneficiar y en su salud, qué mejor. Gracias.